Ya está activada la 5484 del matemático de la cancha con 4 fijos por reunión enviando la palabra matemático, matemático, 4 fijos y 10 que no le gustan al matemático de la cancha ya lo sabe, enviando la palabra matemático a la 5484 envía la palabra marca si recibirás 2 marcas por carrera a la 5484, la palabra marca si quieres el mejor dividendo, el buen dividendo de la jornada envía la palabra estrategia, la palabra estrategia al código 5484 y el mega dividendo, el ultra dividendo de cada jornada enviando la palabra conseguir, conseguir al código 5484 y por supuesto el de la última enviando la palabra acumulado el del cierre acumulado a la 5484 también tenemos para ti la palabra todo, todo ahí está el combo del día con 4 fijos, un parley y un triple para jugar en las loterías ya lo sabe, la palabra todo con el combo del día con 4 fijos un parley y un triple para cada sorteo de las loterías también nos puede seguir carrera a carrera enviando M1, M2, M3 así sucesivamente al 5484 del matemático de la cancha K K K ¡Gracias!